No me da placer Y quitar la vida Si es a una persona a quien no le importa Te digo la verdad Yo no hice nada Eso espero Porque tiene gran talento para oler las mentiras Me asusta Es como un sexto sentido Ahora vas a cambiar de historia o tendré que intervenir Te estoy diciendo la verdad Perdón, dime si piensas seguirme inquieto Cometí un grave error Cierra la maldita puerta Así que esto es un problema ¿Puedes escucharlo? Me encantan estos momentos de calma antes de la tormenta Y puedes oír como crece Te gusta la vida Solamente cuando empiezas a tener miedo a la muerte Empiezas a apreciar la vida Tendré que interrumpirlo Y déjame decirte Cuando escucha su música Odia que lo interrumpan Odia que lo interrumpan Gracias por ver el video.